Y vamos a conversar a fondo con Néstor Rosania, investigador y periodista de conflictos armados, para entender un poco si puede haber luz verde, si puede haber humo blanco en esta tercera ronda de negociaciones. Néstor, le doy la bienvenida. ¿Cuál es la expectativa que se tiene para este nuevo diálogo? ¿Se podrá concretar ese ansiado cese al fuego? Muy buenos días. Buenos días, un saludo para ti y para toda la audiencia en América Latina. Tres cosas muy rápidas. Lo primero, esto está dentro del contexto de lo que el presidente Petro ha llamado la paz total. ¿Y qué es la paz total? Va a tener dos vías. Por un lado, va a ser una negociación de conflicto armado con el ELN. O sea, el ELN puede aspirar a lo mismo que aspiró las FARC en términos de representación política en el Congreso, curules, partido político, etc. Y lo otro es un tema de acogimiento a la justicia, que es un asometimiento a la justicia por bandas de las disidencias de las FARC, de grupos de narcotráfico, etc. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo, y un dato para los televidentes. Un proceso de paz tiene tres momentos. Una parte exploratoria, una negociación propiamente dicha y una implementación de los acuerdos. Les pongo este paralelo. Las FARC se demoraron en la parte exploratoria seis meses. En esa misma exploratoria, el ELN se demoró 26 meses. El ELN es la guerrilla más difícil de negociar. No han avanzado mucho frente a la agenda y por eso simplemente un tema de cese al fuego puede durar fácilmente varios ciclos de negociación. No hay muchas expectativas porque el ELN es una guerrilla muy difícil en la mesa de negociación. Correcto. ¿Y esto a qué se debe? Entendemos que hay disidencias fuertes también dentro del grupo del ELN. Miembros que no están de acuerdo con estos diálogos, pero también está el recuerdo de los ataques armados, de las muertes de uniformados colombianos en las últimas semanas. ¿Cree usted que esto pueda jugar un rol en la conversación? Hay dos variables porque el ELN es tan difícil de negociar. Lo primero, porque no es una organización piramidal jerárquica como era las FARC, que tenía un jefe arriba y todo eso y ahí para abajo hacían caso, sino que el ELN es una organización confederada. Entonces tiene como varios grupos. Esos mandan un delegado y todos los delegados conforman lo que se llama el comando central. Para la toma de decisiones, llegar a un acuerdo tiene que ser por mayoría. Y eso hace que sean unos debates internos dentro del mismo ELN para llegar a una decisión diferente a las FARC, que negociaban con el comandante, él daba la orden y todos hacían caso. Ahora, lo segundo, lo que planteas. El ELN se vive como en tres grandes grupos. Lo que llaman el Frente de Guerra Oriental, que está en la frontera con Venezuela, el Frente de Guerra Occidental, que está en la frontera hacia el lado de Panamá, y el Frente de Guerra Urbano, que opera dentro del país. El Frente de Guerra Occidental y el Oriental ganan millones de dólares con el tema del narcotráfico y tienen controladas las fronteras. Y son los que siempre le han puesto el palo en la rueda en el avance de las negociaciones. Uno ve que una cosa es lo que hablan en Cuba o en México o en Quito y otra cosa es la que terminan haciendo en las regiones. Entonces hay una fractura interna dentro del ELN. Y esa sala, sobre todo la que está en la frontera con Venezuela, fue la que hizo hace pocos años el atentado terrorista contra la Escuela General Santander. Y eso rompió los diálogos en el gobierno Duque. Ha sido la edad más radical y más extrema que no se le dio ningún interés de paz y que en caso hipotético que se llegara a una paz, esas serían las primeras disidencias del ELN. Qué interesante cómo nos muestra, digamos, esta forma o esta estructura que tiene este grupo armado. Pero ¿qué pasa con la parte negociadora o la parte de los delegados de paz del presidente Gustavo Petro? ¿Están enfocando bien su estrategia? ¿Le parece que están siguiendo, digamos, los lineamientos que podrían llevar a una exitosa negociación? Por lo menos en esta fase exploratoria, ¿están haciendo bien su trabajo las delegaciones del gobierno colombiano? Bueno, Colombia ha tenido en los últimos años más de 15 procesos de paz y cada proceso de paz hemos fracasado, se han cometido muchos errores. Y ya se habla de las lecciones aprendidas, sobre todo de La Habana, pues el último con las FARC tuvimos una serie de lecciones aprendidas. Ahora, lo que ha sido doloroso de alguna manera es que las lecciones aprendidas de procesos no se han materializado en este proceso y en este gobierno y en este equipo negociador del gobierno, Petro, para hablar con el ELN. Primer ejemplo, los equipos negociador tienen que ser compactos, pequeños, para que sea una estrategia de negociación directa. Gustavo Petro hoy tiene casi que un equipo de 30 personas. O sea, solo llegar a un consenso entre ellos mismos ya es un problema. Lo segundo es que hay que articular, digamos, una agenda cerrada, unos puntos. Las FARC, les pongo este ejemplo, eran cinco puntos que se iban a negociar. Cada vez las FARC llegaban con nuevos puntos y el mantra del gobierno era no está dentro de los cinco acordados, no vamos a hablar del resto de temas. Eso permitió que, aún así se demoró mucho, casi cinco años, pero se pudo llegar a un acuerdo. El ELN lo que quiere es abrir la agenda a lo que se llama una agenda abierta, o sea, hablar de absolutamente todos los temas. Y hay gente para hablar de todos los temas y eso hace que se terminen en discursos interminables, en una gran retórica, pero no se llega a puntualizar algo concreto. Eso es lo que está pasando en ese momento. Hay mucha retórica de las dos partes, de los dos equipos negociadores, mucha gente en una mesa y eso ya lo habíamos vivido en procesos pasados. Santos lo corrigió y Petro vuelve y cae en el error. Ahora, la ciudadanía, ¿qué rol está jugando aquí? ¿Cómo percibe el colombiano de a pie estas conversaciones? ¿Cree usted que hay un buen reporte, digamos, desde las mesas de diálogo? ¿Se tiene pensada una estrategia para contarle al país cómo avanzan estas conversaciones? Sí, dos cosas. La sociedad colombiana de la opinión pública, obviamente, está polarizada entre la lógica izquierda y derecha. Eso es lo primero. Pero lo segundo, ver el proceso de paz de las FARC, que tenía mucho mito, porque se decía que las FARC iban a tomar el país, que Timochenko iba a ser el presidente. A cada paso se le generaba mucho miedo a la paz, pero se pudo llegar a la paz y el país se dio cuenta que realmente de todos esos miedos no pasó nada. Y realmente se fueron y se desmovilizaron. Otros terminaron de insidencia que ya se prevía que iba a pasar, porque Colombia hoy sigue siendo el primer productor de cocaína en el mundo. Mientras la cocaína esté, el conflicto va a seguir. Pero entonces la gente se dio cuenta que la paz no era el coco que nos habían vendido y se podía llegar. Entonces hay mucha gente que está apoyando la paz, pero también hay muchas preocupaciones que el conflicto armado en Colombia se descentralizó. ¿Qué quiere decir? Ahora hay una explosión de grupos pequeñitos, todos armados en diferentes zonas y todos disputándose la cocaína. Antes la población civil sabía quién era el grupo armado de la zona, iba y hablaba con el comandante del grupo armado y hasta podía negociar. Hoy hay muchos grupos, todos de civil, todos armados, andan en moto, están en medio de las poblaciones y ya la gente quedó en medio de eso. Entonces hay mucho temor ya dentro de las regiones por esa explosión. Ejemplo, los paramilitares eran un grupo y ahora pueden haber más de 25 pequeñas estructuras de esos paramilitares que hasta están en guerra entre ellos mismos. Lo mismo pasa con las FARC. Las disidencias de las FARC terminaron hasta en guerras entre ellos mismos. Asombrosa la complejidad que presenta la conflictividad armada en Colombia. Y me quedé con esto que nos dijo, mientras la cocaína esté, el conflicto va a seguir. ¿Es así de fuerte la relación entre el narcotráfico y las personas alzadas en armas en Colombia? Colombia ha tenido como tres momentos del conflicto. El primer momento después de la muerte de Gaitán, digamos, en esta última espiral de violencia, fue un conflicto bipartidista, liberales versus conservadores por la toma del poder. Después de 1964, que viene el boom de las guerrillas impulsadas por la Revolución Cubana, izquierda y derecha, la Guerra Fría, vamos a tener un conflicto ideológico-político, izquierda y derecha armado en versión guerrillas y paramilitares, que es lo que estamos terminando. El ELN es ya lo último que nos queda. Pero a la salida de los paramilitares, las FARC, los grupos grandes de guerrillas, hemos comenzado un camino que se llama guerras por portafolios de economía ilegal. Quiere decir que a estos grupos nuevos ya no les interesa la política, ni la toma del poder, ni tienen discurso político. El ELN es la excepción, es el único que queda. Pero todos esos grupos que nos quedan hoy se disputan, ¿qué? El mercado del narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal de madera, todos los negocios que estén conectados. Entonces ya cuando uno va a las regiones, esa gente no tiene discurso de nada, simplemente de rentas de capital ilegal. Entonces estamos en esta tercera generación del conflicto. Y les pongo un dato muy rápido. Un kilo de cocaína en Colombia puede costar 2.500 dólares aproximadamente hoy. Ese mismo kilo de cocaína en las calles de Miami está de 30 a 35 mil dólares. En Nueva York puede llegar a 45 mil dólares. En Europa puede estar sobre los 50 mil dólares. Y el dato más impresionante, un kilo de cocaína colombiano puesto en las calles de Tokio está en 100 mil dólares. Ahora, de Colombia salen todos los días un semisumergible, pero muchos semisumergibles, cargados con 10 toneladas, 10 mil kilos de cocaína. Correcto. Y salen por todo el país. Entonces ese es el mercado ilegal que se están disputando a esos precios. Un dato final. Hace poco se les cayó un semisumergible y lo pudieron cuantificar. Perdieron en uno solo, pensando que en Colombia todos los días salen muchos, perdieron 90 millones de dólares. De esas proporciones son las que estamos hablando. Tremenda la magnitud del conflicto armado y también este vínculo con las economías ilegales que, por supuesto, tienen presencia en la región. Era el investigador Néstor Rosania, también periodista especializado en conflictos armados. Le agradezco mucho, Néstor. Tenga buen día. Buen día y un saludo a toda la audiencia. Buen día. Buen día. Buen día.